¿Qué es el coronavirus? Los coronavirus son una familia extensa de virus que en general producen infecciones respiratorias comunes en los seres humanos, pero ha habido tres tipos específicos de este virus que han causado unos brotes y unas epidemias muy importantes en el mundo, como fue el caso del SARS, como el caso del MERS, el virus respiratorio del Medio Oriente, y en este caso, o en la actualidad, el virus 2019, que ha causado una importante cantidad de infecciones respiratorias en China y ya 26 países, estamos hablando de más de 20.000 casos y aproximadamente más de 400 muertos hasta la fecha. El coronavirus puede llegar a Colombia porque el mundo está globalizado de tal manera que, por supuesto, las personas viajan, ya las distancias cada vez son más cortas con todos los medios de transporte de los cuales disponemos, por lo cual sí es posible que llegue a nuestro país en algún momento. La forma de prepararnos para la llegada del coronavirus tiene diferentes enfoques desde el punto de vista de salud pública. Hay definiciones de casos sospechosos, por ejemplo, serían los pacientes con infección aguda respiratoria grave, que vengan especialmente de la China o de países donde se haya demostrado circulación sostenida del virus y que hayan estado posiblemente expuestos en los últimos 14 días. Desde el punto de vista individual, lo que cada persona puede hacer para prevenir, y no solamente el coronavirus, sino la mayoría de agentes patógenos que afectan el sistema respiratorio, son cosas básicas y elementales, pero de la más alta efectividad, como es el lavado de manos, por ejemplo, con agua y jabón. El coronavirus es un virus envuelto, por ejemplo, en una capa lipídica y es altamente susceptible a ser eliminado precisamente por estos métodos convencionales. También es muy importante el tema de la etiqueta de la tos o la higiene, por ejemplo, respiratoria, no estornudar frente a todas las personas, no toser frente a todas las personas, si hay que toser, hacerlo en el pliegue, por ejemplo, del antebrazo, o utilizar cuando se tienen síntomas respiratorios una mascarilla, un tapabocas convencional, evitar, digamos, ese tipo de manifestaciones afectuosas, de relacionamiento social, los besos, cuando uno está cursando con algún tipo de infección respiratoria, y de todas esas medidas que son normas básicas y que algunos los llaman simplemente urbanidad respiratoria, tal vez sean las medidas más eficientes para controlar la aparición, como dije, no solamente de este virus, sino de otros que puedan causar infecciones respiratorias.